Hola chicos y chicas En este video les traigo Chistes ¿Ustedes saben que hace Rácula en un terreno? ¿A la medianoche? ¡No! ¡No! ¡Pues está sembrando el miedo! ¿Y ustedes saben en donde se perdió la chinta? ¡No! ¡Tengo el miedo! ¡No, gracias, ya tengo! ¡A la medianoche! ¿Quién es para yo? ¡Se murió de la risa! ¡Daniela, ven! ¡Falta grabar una parte! ¡Que no quedó! ¡No lo volví a grabar! Espantala, espantala cuando venga Quédate ahí ¡No! ¡Suscríbanse a nuestro canal! Y presiden la campanita Y compartan este video también ¡Adiós! Y ahí es todo debajo de la máscara Todo lo que vamos a hacer En todo el video ¡Dai!